¿Qué es la lucha insurreccional? Los millones de venezolanos que estamos fuera y dentro de Venezuela tenemos que articularnos y organizarnos para derrocar al régimen chavista y eso comienza por romper con la gente que colabora con ellos para el sostenimiento de esa narcotiranía. Entonces, si nosotros no logramos eso, esa articulación, bueno, Cuba es una posibilidad. De hecho, los chavistas están utilizando en Venezuela esos métodos para mantenerse en el poder. Para ellos, un día más en el poder es victoria. Entonces, siempre ellos buscan una manera y quienes me escuchan pueden tomarse la molestia de revisar. Desde el año 99 siempre hay una historia asociada a unas negociaciones con el centro cárter, a unas negociaciones asociadas con César Gaviria, a otras negociaciones asociadas con diferentes tipos de mediadores. Y siempre hay alguna manera donde el chavismo se las ingenia para embaducar y esta falsa oposición pues con mucho gusto lo hace. Y entonces siempre hay un argumento como para decir no, no, ahora sí, ahora sí lo vamos a lograr. Y la última es esto, esto que estamos viendo, que es la desvergüenza total de Leopoldo López, de decirle que él está dispuesto a gobernar con los chavistas, ¿no? O sea, es lo que le importa es él, ¿no? Entonces, yo creo que los venezolanos tomamos conciencia de que solamente madurando políticamente, organizándonos en esa lucha insurreccional, es la única forma como vamos a recuperar el país. De lo contrario, tú dices que si es el camino de Cuba, no, yo lo veo peor que Cuba. En Cuba por lo menos hay un estrago y hay un orden. Yo no veo en Cuba lo que veo en Venezuela. Yo no veo en Cuba, o sea, el desastre que hay es la negación de todo. Entonces, por eso es que no es que yo haga un tremendismo o que yo quiera ser sensacionalista. Cuando yo digo que Venezuela está en vías de destrucción, es porque está en vías de destrucción, es porque no hay separación de poderes, porque no hay garantías, no hay justicia, no hay nada. Ahí lo que hay es superviviría hasta que nos saquemos y no derroquemos a la tiranía del narco chavista. Entonces, en ese sentido yo diría que seríamos peor, porque vamos a terminar prácticamente con nada. Vamos a terminar entonces como un protectorado de la buena, dependiendo de la buena voluntad de Colombia y de Brasil, que algún día tendrán que entender que habrá que meterse y no habrá ninguna fuerza que lo impida, porque estaremos agradecidos los venezolanos de que alguien venga acá a poner orden, o Estados Unidos o el que sea. Y eso sería una desgracia. También quiero matizar también mi argumento. No es para que la gente diga, bueno, entonces todo está perdido. No, todo no está perdido. Podemos hacer mucho. Podemos hacer. Hay que romper con la falsa oposición. Tenemos que, si la gente me pregunta, bueno, hay que luchar. Pero sabes que parte de la lucha significa vamos a estudiar la historia. Vamos a tratar de entender la política, porque nos han cobiado, nos han mentido, nos han estafado por nuestra propia ignorancia. Que si hay futuro, si hay futuro. Venezuela es una causa que justifica hacer todo el esfuerzo que sea necesario. Y yo te digo, salvar a Venezuela, literalmente, la destrucción en la que la lleva el chavismo y la falsa oposición, es una empresa inmensa, gigantesca, que solamente intentarlo, yo diría ya eso es victoria. Entonces, si hay esperanza y yo sí creo que hay futuro. Y hay que, además, está el problema de que se falsifica la historia. Entonces, tenemos que, cuando yo digo estudiar la historia, debo aclarar, me refiero con que tenemos que comenzar a revisar si ese proceso de independencia nos benefició. O sea, ¿hemos debido romper con España? O sea, esa es una de las preguntas que me hago, ¿no? Cuando nosotros éramos parte, nosotros no éramos colonia de España. Nunca fuimos colonia, fuimos parte del imperio español. Entonces, heredamos sus instituciones, heredamos ese estatus político necesario. ¿Por qué? Porque de ahí comienzan definiciones fundamentales. No porque nadie está planteando para regresar a un imperio español que ya no existe, ¿verdad? Pero el tener claridad de que los mismos argumentos fueron utilizados para romper con España son los que hoy día estos politiqueros utilizan para justificar sus posiciones políticas. Siempre hay una manera de poder justificarse políticamente. Entonces, yo creo que en la medida en que estudiamos la historia, en que reivindicamos... Yo veo un proceso interesantísimo ahorita. Yo no voy a decir que es que aquí no hay santo, ¿verdad? Esto es la historia, es como es. Pero veo un proceso interesante de reivindicación de las figuras de Juan Vicente Gómez, de Marcos Pérez Jiménez. A mí me los vendieron cuando yo comencé, por ejemplo, a militarizar en democrática en mi época de juventud. Bueno, mira, hablar de Pérez Jiménez y de Gómez suena unos diablos, ¿no? No, un momentico. Hay que buscar la verdadera venezolana. Esta gente hizo por Venezuela. Gómez hizo el diseño del Estado venezolano, del Estado nacional, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que hay mucha búsqueda de venezolanos jóvenes en tratar de entender de dónde venimos y, a partir de allí, establecer las coordenadas de hacia dónde podemos ir como una nueva Venezuela, como una nueva ración. Yo insisto que parte de la lucha es retomar el estudio disciplinado, riguroso de la historia. Es fundamental y yo celebro, veo con mucho interés y me alegra que veo en redes sociales que hay gente, por cierto, venezolanos jóvenes, más jóvenes que los famosos millennials, que comienzan a replantear temas. Y claro, entonces otra gente los acusa. Bueno, ustedes son una derecha rancia, ustedes son una. Pero no, hay un interés, hay una curiosidad de, bueno, vamos a examinarnos qué es lo que hemos sido, qué es lo que nos ha llevado a esta desgracia. Y yo creo que ese estudio, como tú dices, es lo que nos puede llevar a construir una solución. Vamos a decir, bueno, no es que nos vamos a aislar de lo que son las ideas filosóficas universales, pero sí yo creo que es importante que nosotros vamos a valorar los elementos que nos han llevado a esto. ¿Qué es lo que nos define como nación venezolana y sobre qué nuevas bases podemos reconstruir esta república? Y yo creo que eso parte por esa reflexión desde el punto de vista. Perdón, hay gente que practica ese marxismo cultural sin darse cuenta y repiten cosas. Y entonces uno, yo, por ejemplo, durante muchos años, en mis primeros años de actividad política, yo repetía cosas sin mayor análisis porque tampoco tenía las herramientas. Y bueno, uno lee las cosas que uno supone que tienen que leer y que tienen que estudiar. Pero lo que tú dices es cierto, sobre todo en Venezuela existió una gran influencia del pensamiento marxista en la educación, en la cultura. Y bueno, esto se vendía como el estereotipo de los, vamos a decir, los chéveres, lo que es reconocido. Eso, por ejemplo, por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo para ponerlo, para contextualizarlo desde el punto de vista histórico. Un ejemplo de cómo ese pensamiento ha sido tóxico, nefasto, profundamente negativo, su influencia en nuestra historia. Es el tema del petróleo. Ve lo que pasa con el petróleo. Con el petróleo nosotros nos hemos, fuimos formados. Yo, por ejemplo, fui formado con una idea de que, oye, el petróleo es de los venezolanos. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto que es el petróleo de los venezolanos? Bueno, que no es de los venezolanos, es del Estado venezolano. Pero el Estado venezolano no lo dirigen todos los venezolanos. El Estado venezolano es producto de una elección donde una camarilla, donde unos partidos se aceran en el gobierno. Y a la final, PDVSA, te estoy hablando de antes de la época de Chávez, después fue peor. Pero era, digamos, un reducto de una, vamos a decir, una tecnocracia allí que ellos deciden, bueno, el petróleo lo maneja el Estado. Ahora, ¿por qué el petróleo tiene que ser del Estado? O sea, en Venezuela ese ha sido, digamos, uno de esos mitos. Y claro, comienza pues con ese pensamiento, porque de gente ilustre además, por ejemplo, como Alberto Adrián y Arturo Latiefre, donde ellos te dicen, bueno, si estos venezolanos ilustran, nos dicen que hay que sembrar el petróleo. ¿Qué es ese concepto de sembrar el petróleo? Bueno, sembrar el petróleo se traducía en que, bueno, el Estado maneja el petróleo. Es un Estado, un capitalismo de Estado. Y producto de esa renta se utiliza para dar cosas gratis. Educación, salud, invertir en obras, etcétera. O sea, ¿qué es el problema de esto? Que estás creando, que estás agarrando un elemento, ¿verdad?, de la naturaleza que no nos cuesta nada a los venezolanos. No es producto. El petróleo ese que yo disfruté no es producto de mi esfuerzo. Entonces, eso se convierte en un factor distorsionador de la sociedad, de la cultura, de la economía. Donde tenemos un país que dice, bueno, yo me merezco, como yo tengo la suerte de, yo estoy aquí parado en una montaña de petróleo, de riqueza, yo me merezco un montón de cosas gratis. Entonces, esa cultura del sentido del venezolano de decir, bueno, yo me merezco esto, yo tengo derecho a educación gratuita, a salud. Bueno, esto degenera en un estado donde con el chavismo llegó ya a donde no se podía llegar nada, que es el 90% de la actividad productiva depende, es del gobierno, del estado. Y como el petróleo no te cuesta nada a nadie, lo que hay que meter la mano debajo de la tierra, sacarlo y convertirlo en dólares. Bueno, tenemos un estado corrupto, hipercorrupto, donde prácticamente todos quieren tener el control del estado porque es tener el control de ese botín. Es un mito. ¿Por qué el petróleo no puede ser petróleo? Por ejemplo, yo creo, nosotros como movimiento planteamos que la industria petrolera hay que privatizarla de frente. ¿Cómo es? Claro, privatizarla, ¿qué quiere decir? No, es que se la vamos a entregar. Mira, si viene un consorcio internacional, maravilloso. Si es un consorcio de venezolanos prósperos que prosperaron cuando emigraron y regresan a Venezuela con dinero a desarrollar la industria petrolera privada, maravilloso. Pero, oye, o sea, esos son los mitos que yo digo cuando hay que estudiar la historia, hay que comenzar a romper con esos mitos. Eso de que de un estado paternalista, no, vamos a construir una sociedad productiva donde todos aportamos y todos nos beneficiamos y donde el petróleo es un factor más. No es el factor como ha sido en la historia de Venezuela, sino uno más de los factores que contribuyen a la construcción de ese gran país. Pero no es eso del concepto, esa falacia que nos han mentido, nos han dicho de que, bueno, es que como tenemos petróleo, bueno, todo es gratis. Con el chamo llegó prácticamente a la enepotencia porque es simplemente para ellos, ¿no? Para la gente que está asociada con ellos, los que reciben los beneficios, ¿no? Y eso crea una perversión que es inaceptable. Y eso crea una perversión que es inaceptable.